Hola amigos, esta semana os voy a hablar de colecciones. Como sabéis, también recibimos todas las coleccionables que salen ahora en este mes de septiembre y os voy a informar de las colecciones que ya tenemos y de todos los regalos que podéis conseguir si os suscribís aquí en el kiosco por ir haciendo la colección conforme vienen las entregas os vamos reservando la entrega y os vamos avisando de que ya está aquí para que podáis pasar a recogerla. Entonces, por ejemplo, una de las que acabamos de recibir es camiones de autobuses españoles. Esta es la primera entrega, como estáis viendo, el camión de Puleva y como aquí informan, puedes conseguir estos regalos que aquí tenemos. Entonces, lo dicho, conforme vais recibiendo las entregas os vais llevando las entregas y os van a ir trayendo el regalo correspondiente por esas compras que vais haciendo. Dentro de estas mismas colecciones tenemos esta otra que es la de camiones americanos. Estas dos que os acabo de enseñar son la primera vez que salen aquí en España y esta también tiene lo de los regalos que os acabo de explicar. En cada colección son regalos personalizados de esa propia colección. Luego tenemos aquí este que es para montar un coche que es Bugatti y esta es la primera entrega. Aquí empiezan a dar ya parte de las piezas del coche para ir montándolo. Y aquí, como veis, pues también tenéis los regalos que podéis ir consiguiendo. En casi todas las editoriales tenemos esta oferta, esta promoción de conseguir los regalos. Ahora nos vamos a pasar a otro tipo de colección que también es muy chula que hemos recibido y es esta. Estas son las tazas de Marvel. Además son en 3D. Esta primera es de Spiderman y bueno, el precio es espectacular. Aquí detrás podéis ver algunas de las que van a ir saliendo y también tenemos los regalos. Y ya os lo he comentado, podéis decirnos que la queréis y os vamos informando cuando vayan llegando. Nos vamos a ir a los abanicos de Mujeres Extraordinarias. Este es el primer abanico que lleva por aquí, va decorado con plumas. Estos son algunos de los abanicos que también van a salir. Tenemos el de Frida Kahlo, tenemos el de Catalina la Grande. Bueno, son muchos y algunos de ellos los anuncian. Y aquí también tenéis los regalos. El poder de las piedras. Este otro, tenemos aquí los colgantes que van a ir dando, que son los minerales, en forma ya con el ganchito para poder colgártelos. Aquí tenemos una muestra de los que van a ir saliendo y lo mismo, por aquí tenemos todos los regalos que podemos ir consiguiendo por la compra de las entregas que van a ir dando. Blues en vinilo. Aquí tenemos esta colección de vinilos. Aquí tenemos las entregas que van algunas de ellas. Y también los regalos. Un poquito más infantil. Tenemos los cómics de Asterix. Este es el primero. Bueno, pues una colección de los cómics. También con los regalitos. Y ahora tenemos esta de animales del zoo que lleva un cuento y dos animalitos para ir consiguiendo todo el zoo. Aquí tenemos una foto donde podemos ver cómo se quedaría toda la colección completa. Todas las entregas van a llevar un libro y normalmente llevan dos animalitos. Uno más grande y uno más pequeñito. Y el cuerpo humano. Aquí tenemos la primera entrega del cuerpo humano donde se va a construir un esqueleto con todas las piezas, los órganos, todos los... Además, mide un metro diez de altura para que lo podáis tener. Lleva una base para que la podáis tener en casa ir aprendiendo con esta colección todas las partes del cuerpo humano. Es muy fácil de montar. De momento, estas son las colecciones que hemos recibido. Ya sabéis que cualquier duda, cualquier pregunta que podáis tener, nos podéis preguntar en el 630-2045-17. También por WhatsApp, como vosotros prefiráis. Podéis venir, vernos, ver la colección, cualquier cosa. Ya sabéis que estamos para intentar atender vuestras dudas y vuestras sugerencias. Recordad que estamos en el kiosco Librería de Rebeca, en el Camino a los Magros número 63 de Elche y en libreriarrebeca.com ¡Os esperamos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chau!